Sí, bueno, vamos a dar inicio. Pienso que estamos, una gran mayoría aquí, pues, y que posiblemente vayan llegando muchos otros asistentes. Antes que todo, pues, muy buenas tardes a todos los asistentes. Me imagino, pues, que han estado oyendo nuestra conversación, muy agradable, con el doctor David Kawahigashi. Y, en verdad, pues, para nosotros, para la Sociedad Venezolana de Acuacultura, un placer tener a David con nosotros. Y muy agradecido, en realidad, pues, a todos ustedes por tenerlos también como asistentes. Este ciclo de seminarios viene gracias a los patrocinantes, a Prilapsa y a Megasupply, dos empresas pilares de la acuacultura en Latinoamérica. En Prilapsa está en su, celebrando su 29º aniversario. Felicidades a Prilapsa, a todos sus integrantes, a todos los que conforman esa gran empresa. Y, por supuesto, pues, muy agradecido por confiar en nosotros. Un placer tenerlos de nuestro lado. En este caso, pues, queremos presentar una charla, vamos a dar inicio a una charla del doctor David Kawahigashi, donde nos va a hablar sobre tanques circulares y producción de camarón en sistemas hiperintensivos en Vietnam. Una experiencia que ha estado desarrollando en los últimos años. David, muchos de ustedes lo conocen, tiene más de 40 años de experiencia técnica, y de gestión en todas las fases de cultivo en camarón. Es el fundador y director de la empresa Banamei 101, o Banamei 101, como lo llamaríamos en inglés. Es una empresa de consultoría y capacitación en acuacultura. Como él comentó, tiene sede en Hawái. David se ha especializado básicamente en todas las áreas. Se ha especializado en lo que es el diseño e implementación de sistemas de producción intensiva de múltiples fases. Ha trabajado muchísimo con programas genéticos, manejo de larvas, y una gran experiencia en todo lo que es el desarrollo y operación de proyectos. Además de eso, pues David tiene la facilidad y el conocimiento para haber desarrollado manuales técnicos de procedimientos operativos en todas las fases de cultivo de camarón. En este caso, como les decía, está enfocado y desarrollando la producción en tanques circulares súper intensivos, utilizando en algunos casos métodos simbióticos o recirculación. Nos va a hablar específicamente de Vietnam, pero conocido por todo, que David ha trabajado prácticamente en todo el mundo. Bueno, sin más preámbulo, David, y dando las gracias nuevamente a Prilapsia y a Mega Supply y a todos los asistentes por estar con nosotros, le damos el paso a David Kawahigashi para su presentación. Gracias, Alex. Me escuchas bien, ¿no es cierto? Correcto, te escuchamos perfectamente. Ya. Primero, es un gran placer para participar en este ciclo simposio por la Sociedad Venezuelana de Acuacultura y también los patrones de Prilapsia y Mega Supply. Gracias por la oportunidad. Mira, yo, aunque tengo muchos años en este campo de cultivo camarón, yo sigo aprendiendo. Y cuando viene una novedad o, digamos, revolución nueva, y me da cuenta que si es real o es nada más corto plazo. Yo lo veo, yo estuve estudiando este como modelo de cultivo de camarón intensivo dentro de tanques circulares por unos años y parece que, bueno, y parece que no es algo de corto plazo, es algo de largo plazo. Entonces, la gente me pregunta, ¿y por qué está tan popular? ¿Por qué está creciendo tanto este modelo de cultivo? La respuesta número uno es por las enfermedades, porque Vietnam tiene todas las clases de enfermedades y las camaroneras o piscinas de suelo ya no funcionan porque no se pueden controlar las enfermedades y las condiciones del agua. Entonces, el éxito de piscinas como así, de Legacy, de tradicionales, es menos de 30%. La mayoría están fallando. Entonces, más bien tiene que hacer un cambio, no por selección, pero por necesidad, para tener más control sobre las condiciones de cultivo, porque hay más contaminación, más enfermedades, precios bajos, tiene que mejorar la eficiencia. Y además, tienes que buscar una manera para producir camarón más grande. Este es un estudio por una empresa de alimentos, se llama Grobest. Y, obviamente, dicen que se puede realizar mayor ganancia, utilidades, si produzcan animales más grandes. Animales más grandes ganan mejor precio en el mercado. Y, lo que es increíble es que este sistema multifásico, tanques circulares, manejo, etc., está dando, se permite a producir animales al tamaño. Entonces, como así, aparte de animales grandes, hasta 50 gramos producidos dentro de los tanques circulares multifásicos, su costo de producción, lo más intensivo, lo menor costo de producción. Simplemente es porque los extensivos, los tradicionales, no tienen defensa sobre, contra las enfermedades, los problemas. Entonces, por la sobrevivencia es alto, la eficiencia es mejor, FCA, etc., es mejor que los extensivos. Los superintensivos, los superintensivos están ganando en eficiencia sobre extensivos y intensivos. Es por eso esta tendencia sigue creciendo. Este modelo ya no está en ensayo, está probado. Hasta las empresas supergrandes, como esta granja es por la empresa Ming Fu en Vietnam, están invirtiendo para desarrollar o cambiar sus camaraderías, los camaraderías pueden ser más industriales, pero siguiendo este modelo de tanques circulares. Eso es lo que pasó en 3, 4 años en Vietnam. ¿Y qué es ese modelo superintensivo de tanques circulares? Es, las características es, bueno, tanques como de raceway de redondos entre 200 y 1200 metros cuadrados. Porque son pequeños, son más fáciles para hacer las transferencias, entonces se puede realizar multifásicos 30, 40 días antes que lleguen problemas y transferir ciclos cortos, más cosechas al año, densidades más arriba. Biomasa carga hasta 6, hasta 8 kilos por metro, alcanza. Y por la genética de alto desempeño, alto crecimiento, se puede alcanzar animales bien grandes. Y sirve para fincas pequeñas y fincas grandes arriba de mil tanques por granja. Como este. Este es la camaradería, se llama Loc An, de Ming Fu, en la parte sur de Vietnam. Transformaron esta camaradería de piscinas de suelo a módulos de tanques redondos circulares dentro de como un año. Ahora tiene un par de años, un par de años operando, produciendo como 15 mil toneladas. Antes, esta granja fue como así. 300 hectáreas de piscinas de suelo de 0.7 hectáreas cada uno, casi abandonado, haciendo cultivo de telapia porque la cámara no sobrevive. Y además, este suelo es arenoso, entonces el agua se va para fondo. Entonces, la solución fue bien de tanques circulares para esta camaradería, porque los tanques están encima de tierra y no sale el agua. Entonces, así transformaron esta granja para una granja de tanques redondos. Pero el inicio de esta revolución de tanques redondos no fue por los grandes. Fue por los pequeños, los agricultores pequeños, cambiando su piscina para meter tanques redondos con sus reservorios, con su manejo por familiar, sacan una buena cantidad de biomasa como hasta 8 kilos por metro. Promedio 5 o 6 kilos por metro. Entonces, el inicio fue por los pequeños y la verdad es que la mayoría de la producción de camarón en Vietnam es por camaraderos familiares pequeños como estos. También por la tierra, no hay gran, como Venezuela y Ecuador y otros países, no hay gran áreas donde se puede desarrollar camaraderos grandes. La mayoría del terreno en Asia está en pedazos pequeños. Entonces, vamos a comparar o ver dónde se cae este modelo de tanques circulares en la esquema de producción de camarón. Porque hay diferentes sistemas de cultivo como en las Américas. Estamos en más como digamos generación 1 extensivo. Donde trabajamos con piscinas muy grandes con bajas densidades como en Ecuador y Venezuela, América Central. Semiintensivos como piscinas de suelo como en India, que tiene piscinas hasta una hectárea, con poca aeración, con densidades entre 30 y 50 máximo. Generación 3 es intensivo con liners, muy popular en Asia, todo de Asia. Pero también tiene sus problemas porque su control sobre condiciones de agua y enfermedades no es 100% completo. Ahí vienen los superredondos. Generación 4, que tiene más carga de biomasa, más control multifásico y más como porcentaje de éxito a la cosecha. Es más predigible, básicamente. Y generación 5 es el tipo de indoor raceway, indoor, perdón, RAS de RAS, que realmente casi no existe. Entonces, así son los tipos de cultivo y dónde estamos llegando. Entonces, Venezuela para mí es un país bien adecuado para aprovechar esta tecnología, este modelo, porque tiene buena calidad de agua, mucha, mucha costa, frente de mar, tiene costo de energía combustible súper barato cuando hay. Mano de obra es barato, tiene acceso a la genética de alto desempeño de animales para este modelo de cultivo. Y sirve para camaraderas grandes y pequeñas. Se puede desarrollar granjitas pequeñas con tanque redondo en comunidades o pueblos para mejorar su situación económica. Y lo más importante es que enfermedades casi no hay. Aparte de COVID, casi no hay enfermedades en Venezuela. Entonces, hay que aprovechar esto en Venezuela porque nada más falta hacerlo. Esto es más o menos una guía, números como promedio, por fase, área de piscina, días de cultivo, densidad de siembra. Y también por los cosechos parciales, crecimiento, los números y peso debería alcanzar. Entonces, nada más para tomar en cuenta. Yo les paso esta copia de presentación más tarde, entonces no se preocupe. Aquí es nada más un dibujo diciendo la misma cosa que con tres básicos, que es lo más común. Tú puedes sembrar como apenas dos peles por litro, mucho menos que en las Américas que está como a veces 10 o 20 peles por litro. 30 días, llega más de un gramo. Fase 2, 350 a 400 animales por metro, 30 a 40 días. Y fase 3, con el mismo tamaño de tanque, siembra como 150 a 200 animales con cosechas parciales, hasta que llega a su tamaño que deseas. Mucha gente me pregunta, ¿Cómo se transfieren los animales? Porque el estrés es fuerte para los animales. Bueno, para fase 1 a 2, no tanto. Nada más están usando un chayo, cogiendo animales y pesarlos enseguida y llevarlo para el tanque al lado. Pero para fase 2 a 3, 3 y 4, usan también estas trampas para transferir animales poco a poco, para disminuir el estrés y mantener bajadas de biomasa sobre unos días, no de una sola vez. Entonces, con la mano de obra que tiene Vietnam, eso no es una gran cosa. Precríes o maternidades es más o menos entre 100 a 200 metros cuadrados. Más o menos llegan hasta un gramo con alta sobrevivencia a la transferencia. Esta foto es una granja de reciclación de agua en la parte de Bac Liu, a sur de Vietnam. Hay granjas más sofisticadas que están haciendo en renaderos encima de los tanques, las precríes. Y engorda también, porque lo más control mejor. Entonces, todo están, están haciendo, avanzando esta tecnología como el cultivo de pollo. Todo controlado bajo condiciones óptimas. Ok, vamos a hablar sobre la parte de construcción de los tanques circulares. Bueno, no es tan complicado porque el tanque está encima del suelo, de la tierra. La ventaja de esto es que el agua se puede salir por gravedad a drenaje y afuera. Entonces, la mayoría de estas fincas están haciéndolo dentro de piscinas de suelo a tradicionales. Entonces, como así se puede aprovechar las piscinas de suelo al lado para subir como reservorios. El tanque más común es de 500 metros, aunque hay empresas que están haciendo tanques más grandes, hasta 800, hasta 1.200 metros. Y esta es, la mayoría trabaja con profundidad de un metro, un metro veinte. Pero también hay empresas que están haciendo hasta metro y media, metro ochenta de profundidad de agua para aumentar más densidad y biomasa. El costo del tanque, por lo menos el marco, varía entre materiales lo más populares, la estructura metálica. Este marco está hecho por postes de hilo galvanizado y pipa con una malla para proteger el liner, con un collar de concreto para dar más, para reenforzar más la pared, ¿no? Y también hay casos donde están haciendo el marco por bloques de concreto. Me gusta esto que es una fábrica que están haciendo paneles de fibra de vidrio, poquito más costoso, pero aguanta mejor en las condiciones de agua salada y en las áreas donde está muy arenoso, mucha arena, se puede semi-enterrar los tanques para dar más soporte a las paredes. Esta foto nada más es para mostrar que, bueno, en este caso el dueño está usando un liner fino, más fino, pero la mayoría usan plástico de HDPE de gel membrana para ser más fuerte, ¿no? Más seguro. Y aquí se ve el cono al centro donde sale el agua y los desechos. Esto es más o menos una lista, una cotización de costos para un tanque de 500 metros. Aquí está 500. Este valor de 3200 dólares es para el marco, el tanque mismo sin el liner, ¿no? El cono cuesta 175 dólares. la paleta, motores y sistema de aeración, alimentador automático, la suma de todo para un tanque de 500 es como 5600 dólares. Tú puedes usar estos números para comparar los costos dentro de tu país propio, ¿no? pero así es Vietnam, Vietnam es para mí lo más económico. Nada más estos son números de postes para el sistema de marco de tanque circular hecho por pipa metálica y el costo para como una finca de 8 tanques de engorda más 4 de pre-cría estamos hablando por lo menos como 130 150 mil dólares hechos incluido movimientos de tierra y los tanques y sistema de bombeo aeración luz de todo ¿no? Entonces no es no es una inversión prohibido pero es algo fuerte si no tienes plata entonces no todos están haciendo esto pero lo bueno de Vietnam es como esta tenencia está creciendo todo hay muchas fábricas que está entrando este negocio para vender materiales y equipos a los los proyectos nuevos ¿no? Entonces venden todo hacen están fabricando todos en el mismo país no necesitan importar nada paletas alimentadores liner aire lo demás hasta los conos de vibrio de fibra de vibrio están fabricando y vendiendo como 150 175 dólares cada uno entonces está completo aeración hay varios tipos de aeración que está metiendo en el agua lo más lo más común es la combinación de paletas aquí es paleta de brazo largo paleta brazo corto con difusadores también he visto tanques con airlift con menor densidad de siembra y muy pocos con venturi ¿no? pero la mayoría están usando difusadores con paletas la meta de las paletas es para mover agua para concentrarse los desechos mudas alimento etc al centro del tanque para remover enseguida la meta para los difusadores es para mantener los oxígenos arriba de cinco partes entonces la combinación de los dos me parece que es esencial estamos hablando energía bueno de quinientos por lo menos tres HP o más para ochocientos tal vez seis HP o seis a ocho HP paletas también es requiere energía difusadores los puntos cada tres metros cuadrados tú tienes un difusador con peso entonces más o menos necesita ciento sesenta y seis difusadores para para un tanque de quinientos metros y hay diferentes maneras para colocar los difusadores pero necesita un manifold de tubería para conectar a los difusadores aquí son de blower o un banco de blowers para para proveer de aeración a los estanques realmente no es una gran cosa para construir tanques redondos lo más importante de este modelo sistema reclutivo es el manejo de agua es importante porque el manejo de este sistema reclutivo el manejo de agua es más cerca al manejo de agua para un laboratorio que una camaronera porque están dando tanto tratamiento sedimentación están puliendo condicionando con probióticas etc antes que usar porque quieren asegurar que la calidad del agua que usan para hacer el recambio es lo mejor posible entonces como así de pre-cria hasta la última fase están haciendo bastante recambio hasta 100% diario en fase número 3 o 4 para asegurar que la calidad de agua y oxígeno está bien entonces la demanda el recadimiento de agua de alta calidad de agua de alta calidad es importantísimo eso es una un flujo donde y cómo están tratando el agua el agua entra por el estero a un sedimentorón una piscina pasando a una serie de piscinas pequeñas con particiones tratada con permanganato y después un día pasando lentamente a este grupo de piscinas entra una piscina de coordinación y después otra piscina de agua lista para hacer el cambio en este caso esta granja se tapa esta piscina de agua lista para que no crece tantas algas entonces es mucho más que estamos haciendo normalmente en piscinas tradicionales así es más o menos los pasos agua entra piscina sedimentación y ahí pasa trata por permanganato o a veces polioluminum chloride y pasa por los sedimentadores trata con cloro y listo para hacer el cambio con la opción para reciclar nutrición y probióticas claro que este tipo de animal requiere alto nivel de nutrición entonces usan alimento al inicio como 40 y 45% proteína y se termina con 38% dependiente tamaño de animal estás está mirando como FCA entre 1.4 1.8 claro que usan probióticas simbióticas es nueva para Vietnam todavía pero están mezclando probióticas con alimento para dar más sano adentro y afuera de los animales bueno alimentadores automáticos es muy común esto más o menos son los las como es el guía se alimenta por este alimentador cada 5 o 10 minutos 14 20 horas al día proteína al menos 38 tamaño de alimento FCA más o menos esa es la guía donde que están logrando en haciendo en Vietnam ok vamos a hablar sobre el layout el diseño se puede ver aquí que en esta camaronera este módulo de Ming Fu tienes 20 tanques de engorda más 10 tanques de maternidad para cría por un módulo el módulo tiene su reservorio propio y más o menos la mitad del área del módulo tiene reservorios dedicados a sus piscinas entonces 50% es para reservorio la otra la mitad es para engorda este dibujo recibí apenas ayer por un congreso en Vietnam de Viet Shrimp se llama el señor estaba presentando un sistema completo para agricultores pequeños en Vietnam se ve se ve que la mitad del área es en reservorio y 25% o poco más en engorda y más área para soporte ¿no? entonces en este caso con una estanque grande de 1.200 es básico se puede alcanzar 28 toneladas al año bueno a veces 5 dólares es como 145 mil dólares 44 mil dólares utilidades por lo menos 25% entonces por una familia es bien adecuado para sobrevivir con este negocio ¿no? y es muy común que una familia tiene varias fincas pequeñas bajo su carga básicamente es equivalente de como 240 toneladas métricas por hectárea al año entonces más bien cuando tú comparas la producción rendimiento de por hectárea de una granja intensiva de tanques circulares tomando 200 toneladas al año contra la productividad por hectárea en piscinas extensivas que yo puse 6 toneladas como 2 ciclos de 3 toneladas cada hectárea un hectárea de redondo se puede producir igual que 30 hectáreas tradicionales entonces necesito un footprint un área espacio mucho más pequeña para sacar la misma producción de una camonolera más grande pero tú puedes tener el diseño justo con el buen manejo del agua pero si tú faltas la genética realmente no justifica este modelo de producción porque necesita la genética para aprovechar el sistema de cultivo necesita el cultivo para aprovechar el tipo de genética entonces esta es una comparación entre líneas de genética SPF en Vietnam línea A más bien es como reproductores locales que tiene algo de endogamia que tiene menor desempeño en las piscinas línea D es como un animal importado por los Estados Unidos que tiene mejor como selección por desempeño dentro de los Estados exclusivos y por supuesto con animales más grandes gana más mejor precio de venta entonces necesita la genética para justificar el sistema de cultivo y a la vez ok para un resumen de las ventajas alta productividad en un espacio reducido aprovechar las piscinas tradicionales para hacer reservorio multifásico con transferencias sobrevivencia por ciclos cortos por fase más cosechas al año aprovechar la genética que es disponible para la industria eliminar el uso de antibióticas y no es difícil asombrear tanques pequeños para controlar sol y fitoplancton hay empresas que están aprovechando a techar los tanques con paneles solares para bajar el costo de energía con el apoyo del gobierno hay granjas que están enfocando en este sistema porque energía es el costo número dos de estos sistemas atrás de alimento y junto con tecnología nuevo de futuro como IoT alimentadores automáticos monitorear la calidad de agua por sensores los datos sube a nube llega a su teléfono y tú puedes saber en real time cómo son los parámetros medidas del agua salud de los animales entonces esta tecnología junto con la tecnología de nube se puede ser más completo el cultivo de camarón de este modelo entonces así viene la revolución lo que mencionaba esta tendencia no es de corto plazo yo lo veo que es una tendencia de largo plazo y no solo Vietnam no es el único país que están implementando este modelo también Indonesia Tailandia Sri Lanka y otros países están haciendo la misma cosa con su manera pero están probando este modelo de tanques circulares entonces que que haces Venezuela y los otros países demás como son tus planes en el futuro para mantener haciendo la misma cosa o vas a cambiar y eso es la pregunta de futuro ¿no? cómo es el futuro de la producción Camarón a nivel mundial bueno así llegamos al fin de mi charla y preguntas no hay problema para mí Alex y Mario estoy trabajando en un website se llama Round Tank Farm para meter más información para compartir a todos pero cualquier cosa que nada más estoy dispuesto para apoyar bueno Alex y bueno muchísimas gracias David en verdad wow una tecnología que da mucho que pensar realmente diría yo fácil de implementar por lo que nos cuentas lógicamente como todo en esta industria tiene sus tiene sus detalles pero oye un gran futuro promisor pues ya se está viendo como tú mismo comentas en parte de Vietnam en otros países y creo que eventualmente pues va a ser tendencia esperemos que así sea por los momentos aquí en Venezuela bueno mantenemos vamos a llamarlo sistema tradicional de piscinas grandes pero me imagino que ya más de uno estará trabajando en algunas alternativas o queriendo que estuve llamando llamando no sé nada de allá hay alguien con el micrófono abierto disculpa David y bueno esperemos que poco a poco haya gente que se entusiasme y que quieran probar un poco de esta tecnología aprovechar muchas de esas hectáreas que no están productivas hoy en día que a lo mejor son fácilmente reconvertibles a pequeña escala hasta que bueno todo uno todo un proyecto de esta naturaleza de sus frutos si quieres David comenzamos con las preguntas ya tengo por aquí algunas lo primero que me comentan o me preguntan es que si este sistema también funcionaría en agua dulce eso es una buena muy buena pregunta porque la verdad es que la mayoría de los sistemas que he visto que conozco trabaja con agua arriba de 10 partes o 5 partes por lo menos yo creo que sí nada más necesita controlar bien los minerales y tal vez necesita bajar un poco la densidad y la biomasa durante el cultivo pero yo no veo problema como no nada más que necesita mantener la calinidad y minerales pH y tener suficiente recambio de agua porque yo recuerdo en Joaquías en Ecuador trabajo con casi agua dulce y trabajan estaban logrando como un kilo y media de biomasa por metro entonces yo no veo que se puede llegar a 5 a 6 kilos por metro pero tal vez 2 a 3 entonces nada más ese manejo de los minerales y el químico de agua yo creo que se puede llegar a un nivel de biomasa entre entre 2 y 4 kilos por metro tenemos otra tenemos otra pregunta por aquí David nos pregunta Edwin Bravo si tienes alguna relación entre o recomiendas alguna relación entre el tamaño del toilet y el tamaño del tanque ellos en particular tienen tanques circulares de 1.2 metros de profundidad y 15 metros de diámetro utiliza alguna relación en base al tamaño del diámetro del tanque si bueno los tanques de como maternidad pequeña como nursery como hasta 15 metros diámetro realmente no necesito un toilet nada más un coupling un un hueco de como 4 o 6 pulgadas para porque la distancia de fondo de radius de tanque es suficiente pequeña para que el movimiento del agua se concentran los desechos al centro sin problema pero cuando estás llegando a un tanque de como 500 metros cual es 25 metros diámetro yo creo que el cono es como 1.5 metros en diámetro y los tanques de 800 a como 1200 metros cuadrados tienen que ser más pero yo no tengo exactamente cuanto más porque los conos que vi en la foto prefabricado todos son de 1.5 metros diámetro entonces lógicamente tanques más grandes debería tener un cono más grande pero yo no sé exactamente el tamaño justo para un tanque de 800 o 1200 pero voy a averiguar y les aviso perfecto todas esas salinidades con las que trabaja en Vietnam son salinidades normales altas de mar o tiene salinidades bajas en algunos casos si tiene casi todo el rango por la época monsoon porque en la parte de central de Vietnam bombean agua por los puntos bajo la playa agua de alta de salinidad de mar todo el año pero en la delta mecón aparte de sur la salinidad baja hasta cero pero no sé si siembra en esta salinidad cero yo creo que esperan hasta que la salinidad sube por lo menos a cinco partes pero si trabaja con baja salinidad también pero no he escuchado fincas que trabaja con cero en tanques circulares ¿no? siempre tiene un nivel de salinidad en estos casos o sea que prácticamente no hay compensación iónica no se trabaja en función de compensar algún mineral o algún elemento pues que haga falta ¿no? sí yo creo que se puede pero el compromiso es necesita bajar densidad y densidad de siembra ¿no? porque porque la presión osmótica porque la salinidad adentro de camarón es como veinticinco veintiséis y si el agua es cero este animal tiene que trabajar fuerte para mantener su nivel de regulación osmótica entonces está más más fuerte para trabajar más duro para trabajar con salinidades como cero Boris Oliveira nos pregunta David si este sistema es compatible con tecnologías simbióticas eso es mi meta sabes porque yo ya tengo cuatro años con simbióticas y ya me acabo con esto pero en Vietnam no se sabe qué simbióticas todavía yo creo que sí yo creo como no porque simbióticas ayuda sistemas intensivos y extensivos pero en tanques redondos circulares apenas están probándolo para complementar el sistema de biofloc pero fíjate que están haciendo tanta recambio de agua como un tanque de larva realmente realmente están eliminando problemas por el flujo de agua no tanto por bioflux simbiótica entonces el bioflux simbiótica es muy liviana en estos tanques en este sistema pero yo creo que con el uso de simbióticas especialmente si es cuando estás haciendo reciculación del agua se puede bajar el recambio de agua para mejorar o condicionar mejor el agua por la reacción entre simbióticas y el agua y fitoplankton entonces yo creo que se puede mejorar poquito más la eficiencia por el uso de simbióticas Rodrigo Zúñiga pregunta un poco relacionado con lo que comentaba si en este tipo de sistema se completan los ciclos de nitrificación debido a los altos recambios por supuesto cuando tiene niveles altos de nitritos que son más difícil de controlar nada más prende la bomba pero si quieres ahorrar energía y no bombear tanta agua no tiene tanta agua debería madurar el sistema y el agua por un sistema de reciclación con el uso de probióticas y simbióticas eso se ve en gran beneficio de simbióticas es que se puede reducir el recambio y controlar el amonio y nitrito pero el nitrito es más complicado porque las bacterias para bajar nitrito dura más tiempo para multiplicar y si tú sigues echando melaza azúcar en el agua se aguanta el crecimiento de estas bacterias entonces para mí un sistema máximo más sano es sistema estable por simbióticas de reciclación porque así el amonio y nitrito siempre está bajo control pero faltamos llegar ahí estamos usando nada más la opción para bombear agua cual no es no es óptimo pero es es rentable en ese sistema Rafael nos pregunta David si pudieras usar un terreno cuadrado con un máximo de aproximadamente 5000 metros cuadrado y esquinas redondeadas e implementar el mismo sistema o el mismo manejo sabes que estuve esperando esta pregunta Alex entonces más o menos también lo que están haciendo en Vietnam es están haciendo piscinas pequeñas esta piscina es como 1200 metros no es un tanque con paredes es una piscina con el mismo manejo no me han dicho que funciona bastante bien muy bien y sale más económico para hacer una piscina redondo impuesto de un tanque redondo pero la mayoría de las fincas que he visto usan tanques no pero también esta es una buena opción para probar en su camaronera un tanque una piscina pequeña de redondo con esquinas como una curva no entonces cómo no perfecto sí porque como te decía todavía estamos aquí en muchos proyectos que datan de hace años pues mantienen sus precriaderos su laguna grande entonces pues perfectamente pudieran aprovechar algún precriadero y utilizarlo para ese tipo de pruebas no sí me han dicho en esta granja que hacen hasta seis fases imagínate seis fases y la última corrida la última fase sacando animales cerca de 60 gramos entonces es increíble increíble no hay límites realmente tenemos que abrir la mente Ausberto nos pregunta que si pudieras hacer un recuento sobre las enfermedades en este sistema son mayores o menores con el manejo que tú nos has mostrado en esta presentación sí 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 hay sí hay fallas o casos de enfermedades en estos sistemas no es decir que es 100% digamos bulletproof no es 100% seguro yo creo que el porcentaje de éxito es arriba de 80 85% tú vas a tener problemas especialmente en sistemas donde no está con maya sombra porque cuando tienes más fitoplancton más control de algas eso es más favor a los vibrios y los vibrios ya tú sabes que es el precursor de la manifestación de enfermedades entonces lo más seguro es para sombrear las piscinas o meterlo dentro de un invernadero pero esto cuesta plata entonces sí en cierto punto hay poco riesgo pero no tanto como una piscina tradicional Sergio Rojas nos pregunta cómo se manejan los desechos orgánicos recirculación o tanques de tratamiento bueno por la ley cada país necesita tratar el agua que está desechando y unos están haciéndolo unos no porque ya se sabe cómo es en todo el mundo y normalmente tú tienes una piscina de oxidación de donde está descargando agua y esta sedimentación tiene particiones para bajar la velocidad del agua antes que salir en el medio ambiente y estos orgánicos que está sentados de vez en cuanto están sacándolo por un retro y así no más una piscina como serpentín para sentarse el agua los desechos antes que entra al medio ambiente hasta cuando hasta cuánto es la densidad óptima de siembra en este tipo de cultivo que has probado David bueno la pregunta es cómo es la capacidad de carga por metro cúbico cuadrado por qué porque la densidad tienes un rango de capacidad biomasa por ejemplo yo puse en este entre cuatro tres y cuatro kilos por metro con una profundidad de 1.2 entonces depende el talle de sus animales es como su cálculo de densidad de siembra o cosecha yo puse en este guía maternidad es como dos mil animales por metro o uno por litro fase dos es como tres a cuatro cientos animales por metro y fase tres es como ciento cincuenta a dos cientos animales por metro con parciales pero tiene que tomar en cuenta cómo hasta cuántos días llega a su carrying capacity tres o cuatro kilos porque cuando llega a tres o cuatro kilos ya tú deberías hacer una cosecha parcial entonces para mí todo es en base de la carga biomasa que se puede mantener en base de oxígenos calera de agua etcétera nuestro amigo Mario Aguirre pregunta David en Vietnam se utiliza mucha mezcla o el alimento perdón se mezcla con probióticos con inmunomoduladores con promotores de crecimiento se utiliza ese tipo de metodología en Vietnam y si se usa a nivel manual o ya a nivel de plantas procesadoras perdón productoras de alimentos disculpa si si Mario Aguirre se usa todo realmente los ingredientes funcionales el uso de estos está creciendo mucho y la verdad es que están aprovechando esto las fábricas de balanceado las empresas metiendo ingredientes que se pueden mejorar la salud internal de los animales mejorar calidad de agua etcétera y yo sé que todas las empresas de alimento tienen productos con ingredientes funcionales ingredientes funcionales aparte como directamente encima alimento o directamente de mar yo no estoy muy muy encima de esto pero yo yo veo estoy leyendo más información más como importancia del uso de ingredientes funcionales para mejorar la salud de los animales para aguantar mejor los vibrios no los las bacterias patógenas jose rodríguez pregunta david en vietnam comenta que hay línea genética de crecimiento rápido 4 gramos por semana o parecido y que si hay algo similar que tú conozcas disponible en suramérica hoy en día si super bien buena pregunta sabes que yo siempre fue la opinión de los los animales de programas genéticas de de otro país estados unidos etcétera como tailandia también tiene lo mejor animal desempeño de animal no pero me sorprende que el desempeño de animales en las américas como en ecuador perú recientemente también tiene bastante bien desempeño no puedo decir nombre de empresa porque yo recibí yo recibo información por las genéticas no la gente que encarga de programa genética pero se ve muy impresionante el crecimiento de animales en las américas y también estos animales tienen algo o bastante de tolerancia son muy robustos no entonces yo yo si tengo si soy rico tengo 10 20 años menos yo pruebo yo trato hacer sistema como así en las américas con los animales locales pero también vale aprobar animales de alto desempeño que ya está usando en Asia para comparar no pero al inicio no es una mala idea para usar una mezcla o sea combinación con animales de tolerancia con crecimiento y después ya con experiencia pura puro crecimiento sería sería el óptimo conoces David de algunas pruebas que hayan hecho o el uso con harinas fermentadas nos pregunta Andri que veo en las fases iniciales del cultivo bueno cuando dices harina yo supongo es como prebióticas como soya o arroz o trigo como así no entonces bueno con simbióticas con la fermentación de arroz esto es un tratamiento de agua la soya y bokashi digamos es más para fondo y un suplemento para los animales para comer y tratar adentro los intestinos pero harina bueno yo creo mucho en fermentación yo no hago nada sin fermentación pero nada más necesita aprovechar el protocolo o prebiótica justo para el tratamiento si es agua yo uso povillo o semolina de arroz si es para tratar adentro los animales sería más pesado como bokashi y así es así es y también sirve probióticas no puro probióticas también sirve para preparar agua en otro orden de ideas Arnaldo Figueredo pregunta David si el sistema de descarga de agua de esos tanques también es usado para la cosecha de esos animales ya en producción no entiendo bien la pregunta la pregunta es cosecha los animales si el sistema de descarga de agua de los tanques es utilizado también para cosechar los animales sí yo creo que muy poco hacen esta cosecha por drenaje porque como los tanques son tan pequeños cuando tú bajas los niveles para hacer parciales o para hacer cosecha final nada más entra el tanque yo vi en la granja Ming Fu usan como bomba horizontal bomba de peces para cosechar animales nada más se concentran baja nivel concentran y bombean o nada más saca por chayo por maya los animales porque estamos hablando como tres cuatro máximo cinco toneladas por tanque se puede sacar a mano no necesita por gravidad claro ni ningún equipo a lo mejor muy sofisticado en cuanto a la hidroestabilidad del alimento nos preguntan David si hay alguna característica particular debido a la alta aireación los sistemas de aireación que mantienen esos tanques imagínate que si estás usando alimentadores automáticos el pellet ni llega al fondo porque estás alimentando cada cinco diez minutos quince veinte horas al día entonces este pellet no van a sentar en el fondo por una o dos horas van a comer enseguida entonces yo creo que la estabilidad es no es una gran cosa lo más importante es la calidad de alimento la nutrición porque toda la nutrición es por el pellet no viene nada por productividad natural como en piscina extensivo es por eso la calidad de alimento es más es importante para este sistema reclutivo por por la nutrición es solo por esto Beatriz López nos pregunta David si tú recomiendas el uso de simbiótica en laboratorio de larvas a nivel ya de producción de larvas de camarón según los resultados que he visto de mis amigos que están probando simbióticas dentro de los tanques de larvas si la la respuesta es sí parece que simbióticas cuando se aplica en esta manera este protocolo se ayuda en el control de calidad del agua entiendo que están usando soya o arroz fermentado después la fermentación está filtrando este fermento pasando una bolsa de como 100 micras al inicio de la siembra o sea cuando siembras no plios ya están tratando ese agua con 10 20 partes por millón de de probiótica de arroz o soya bueno fermentado con probiótica también no entonces lo que entiendo que es 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 una ayuda es un beneficio con el uso de simbióticas en el laboratorio de camarón regresando a los tanques circulares David nos preguntan si hay alguna información sobre el uso de las nanoburbujas o si hay algún sistema de aeración en particular que tú recomiendas sobre otros bueno es es excelente pregunta porque justamente eso es mi yo tengo una como ensayo en Vietnam para probar un equipo de nanoburbujas tratando de agua más piscinas que tanques redondos pero la meta de este ensayo no es tanto para mantener oxígenos niveles de oxígenos arriba la meta es que nanoburbujas tiene una carga iónica negativa o positiva no recuerdo bien que se puede reaccionar con con vípido que es gram negative entonces el uso de nanoburbujas que vamos a probar en sistemas intensivos en Vietnam es para controlar vibrio y fitoplancton una manera para mejorar la calidad del agua y si sube mejor con los oxígenos mejor todavía pero yo quiero saber a nivel de beneficios como como tratamiento del agua medicamiento del agua sin uso de químicos directamente a la piscina de engorda como se puede controlar algas y vibrio entonces eso para mí es tal vez una un paso de tecnología equipo de tecnología necesario en el futuro para asegurar que la cadera de agua se mantiene óptimo no tengo resultados todavía voy a compartir cuando tengo cuando lo tengo y David en cuanto a piscinas de 1.8 metros de profundidad qué tipo de aireación recomendarías boquillas tipo Venturi o algún otro sistema en particular bueno la verdad es que no trabajo con ellos todavía porque no es muy común piscinas tan profundo pero ya como prequería no hay problema prequería hasta como un gramo dos gramos no hay problema no pero fíjate que cuando tú tienes más columna de agua tiene necesita más corriente del agua flujo de agua para mover o concentrarse los fondos los desechos al centro del tanque entonces necesita más movimiento del agua porque los difusadores es oxígeno nada más sube de abajo para arriba pero difusadores o sea venturis sería interesante yo creo que con tanques más profundos los venturis nos ayuda más porque se pueden meter los venturis en el fondo y dar la vuelta también pero realmente no trabajo con empresas que están haciendo cultivo tan profundo como 1.8 metros pero sería interesante probarlo no te digo que es bueno o malo nada más hay que hacerlo David tenemos una última pregunta de Boris Oliveira él quisiera saber si con el uso de fermentos de polvillo de arroz puedes controlar la totalidad de amonios y nitritos sin necesidad de aplicar melaza esa la respuesta depende del tipo de cultivo porque cuando en sistemas extensivos que está nada más un tratamiento liviano y para controlar algas fondo bacterias no necesita melaza realmente la fuente de carbón con el arroz es suficiente pero cuando trabajas con sistemas intensivos como este melaza o una fuente de carbón simple un carbón carbohidrato simple es necesario porque porque en estos sistemas especialmente con sol el fitoplanctin crece demasiado rápido entonces la bacteria que mototica por el uso de fermentación de arroz solo no crece tan rápido como bacteria que multiplica por fuente de azúcar o melaza no esta bacteria se llama bacteria heterotrófica esta bacteria crece rápido y se puede competir con fitoplancton con vibrio con amonio pero bacteria heterotrófica no se puede bajar nitritos porque es otra clase de bacteria necesita bacteria autotrófica para que produzca las bacterias aprovechando como arroz o soya entonces en sistemas intensivos necesitan ambas cosas necesitan usar fuente de carbón sencilla como melaza o azúcar con fuente de carbón complejo se llama covillo de arroz o soya trigo también entonces esto es como se llama el secreto o sea la meta no como balancear el tipo de bacteria por la fuente de carbón sencilla o complejo entonces necesitan ambas para tener control sobre amonio nitritos vibrio fitoplancton para mantener estable el agua bueno David muchísimas gracias realmente un tema de más interesante nos has dado o nos has ilustrado muchísimo sobre esta nueva tecnología y bueno y con todas estas preguntas también nos has dado a entender de que todavía hay mucho camino por explorar por seguir investigando y bueno desde aquí te deseamos el mejor de los éxitos que sigas teniendo mucho éxito pues en ese desarrollo de la tecnología y que eventualmente podamos contar contigo en un futuro para conocer un poco más de lo que está sucediendo a nivel pues de cultivo de camarones y a nivel de la industria en general muchísimas gracias David por tu tiempo por tan maravillosa charla muchísimas gracias a todos los asistentes de la mano siempre con Prilapsa y Megasupply ha sido estupendo la colaboración que hemos tenido de parte de estas dos empresas claves para el desarrollo acuícola en Latinoamérica muchísimas gracias entonces nos vemos dentro de 15 días con el doctor Jesús mal partida y cultivo de tilapia utilizando la técnica de bioflop una vez más David agradecido enormemente en nombre de la sociedad venezolana de acuacultura y de todos los asistentes por tan valiosa información la charla quedará disponible para todos en nuestro canal de youtube denos un chancecito y en pocos días estará para todos ustedes muchísimas gracias David muchísimas gracias a todos por la asistencia ok placer mío cuida bien mantenga gracias gracias Alex y todos muy bien gracias gracias